La desaparición física de una gran comunicadora, pionera, referente de los medios de comunicación, la señora televisión, como le digo yo, la señora teatro, la señora radio, que fue Cristina Morán. Una persona entrañable, queridísima, que tuvimos el placer de poder trabajar con ella, disfrutarla, aprovechar sus consejos y desde aquí el saludo para toda su familia, a Carmencita, a sus hijas, nietas, a toda la familia en este momento difícil, donde todos tenemos que poner esa fuerza y esa fe en estos difíciles momentos. Queremos compartir, armé hoy rápidamente un videíto de un minuto para compartir lo que yo viví un poquito de la experiencia con ella. Compartimos este video y Cristina, donde quiera que estés, siempre viva, siempre te recordaremos. ¡Gracias! Bueno, como dijo Rosario, y muy bien, el show debe continuar. El show debe continuar porque es así, seguimos los que estamos vivos de este lado y otros nos continuarán a nosotros. Así que bueno, señoras y señores, vamos a retomar rápidamente, retomamos las cosas como quisiera Cristina, que hagamos reír y se nele, me encanta lo que soy, me divierte, bueno, vamos a divertirme, a pasarla bien.